La conservación de la ballena franca del Atlántico Norte parece cada vez más complicada. La pesca y el cambio climático son los principales factores por los cuales disminuye la cantidad de ejemplares, y en los últimos dos años han muerto al menos 28 y quedan otros 400. El desequilibrio de la especie también complica la posibilidad de salvarla. De los ejemplares restantes, menos de 100 son hembras. Es decir, menos del 25% puede reproducirse para conservar la población. Este mamífero, incluido en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, alcanza la madurez sexual hasta los 10 años, y las hembras dan a luz solo a una cría cada 3 o 5 años. La caza de estos cetáceos fue prohibida en 1935, pero cada año al menos 100 se enredan en líneas de pesca verticales en el Océano Atlántico, según un nuevo informe de Oceana dado a conocer este jueves. Josh Laugren, director ejecutivo de la organización, afirmó que si las tendencias continúan, la recuperación de la ballena franca será imposible, por lo que presionan a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que trabajen juntos y terminen con la pesca en el hábitat de la especie. ¡Gracias!